Pues, los más poderosos del Orbe, como cada año, son exhibidos en una revista. El presidente de Estados Unidos, la persona más poderosa del mundo. Después, la canciller alemana y atrásito el presidente ruso. Sí. Según ayer, hay solo seis mujeres y seis latinoamericanos en esa lista. Pues, nos importa poco, pero al fin y al cabo, no es más que una página más de la historia del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? En los diez primeros lugares está Bill Gates, que ya sabemos a qué se dedica. Bueno, es que no solo se dedica a su negocio, sino que es un benefactor. Un filantropo de primera línea. Muy importante. Luego viene el Papa, que a pesar de no ser muy relevante su labor, es Papa de una concentración enorme de seguidores de una religión. También aparece por ahí Peña Nieto, en un lugar como 56. No, espérate, estamos con los importantes. Ah, bueno. Después, sí, pues, ¿cómo comparas a Peña? Mira, estoy hablando de Merkel, de Obama, de Putin, del Papa. No, pues, espérate, todavía falta mucho para que aparezcan. ¿En qué estábamos? Ah, en el Papa. Sí, el rey de Arabia Saudita, que tienen tanto dinero producto del petróleo, además que son tan poderosos por eso mismo. Ellos sí saben para qué es el dinero. Ah, sí, son los lujos más exorbitantes. Extravagantes. Sí, pero benefician a su población, no pagan impuestos, ellos saben vivir bien. El presidente del Banco Europeo, el nuevo líder chino y el primer ministro británico. Bueno, pues, esos son. Después, mucho antes que el que nombró Liliana, está Carlos Slim, que hemos dicho aquí ya, según un estudio que es el más rico, 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 al grado que es el más rico que cualquier otra fortuna en toda la historia del mundo. Sí. Aunque parezca exagerado, pues, así es. Bueno, y lo curioso es que está el Chapo Guzmán en esa lista. Pero, ¿cómo calculan su dinero o su poder? Pues, yo creo que el poder, como corresponde a esta lista, está más que demostrado con tantos años en los que él ha logrado evadir a la justicia, extender su red a Centroamérica y Europa, la gente que trabaja bajo sus órdenes, pues, cada vez es más comprada, desde luego, pero ahí hay poder, donde hay dinero hay poder, y donde hay poder hay dinero. También menciones en notas a lo largo del año, también eso cuenta. Eso cuenta. Su presencia en medios de comunicación. En medios, yo creo que así es en la evaluación. Variable. Está Hugo Chávez, que sí, pues, la verdad es que el petróleo y su forma de gobernar le han dado una notoriedad muy destacada, ¿no? Sí, su cercanía con Cuba. La presidenta de Brasil, Dilma, en fin, por ahí están algunos famosos ya de por sí, pero lo que me sorprende a mí es el narcotraficante, porque así lo señalan, lo clasifican, el Chapo Guzmán en el número 63, entre la gente más importante, más poderosa, más rica del mundo. Increíble, qué increíble, hasta dónde puede llegar la ambición y el poder de un hombre, a figurar en una lista de estas que en la vida se había considerado un narcotraficante, ni para esta ni para los más ricos del mundo. Oye, este hace que nos burlemos de los mafiosos en Estados Unidos, al Capone. De Kinder. Sí, sí, sí. Sí, al Capone era de jardín de niños, no, no llegaba, dónde ha llegado este. O los mafiosos italianos. Lux Morán. Pues recuerden que Capone no vivía en la clandestinidad, vivía abiertamente, y se cambiaba, tenía su residencia en Miami, después regresaba a Chicago, todo el mundo sabía dónde andaba, hasta que lo pueden capturar. Pero el Chapo vive en la clandestinidad. Pero yo creo que supuestamente, porque si lo mencionan, si saben cómo extiende sus áreas de control, si saben que tiene un grupo aquí, así como clandestino, clandestino, no está. Tú supones que está protegido por políticos. Yo siempre he pensado que lo protegen, no sólo desde nuestro país, sino desde otros países lo protegen, precisamente por el poder que tiene, por los alcances que ha llegado a tener en contra de quienes no les gusta su actividad. Pues, muchos analistas han dicho eso, que no podría actuar si no tuviera la protección de un grupo político muy importante. Pues sí, es verdad, y acaban de salir del poder, o sea que, quién sabe cómo se las arregle ahora. Ustedes dicen que la mafia se queda chiquita frente al Chapo Guzmán. Sin embargo, no han considerado ustedes lo que valen Las Vegas, que son cientos de miles de millones de dólares. ¿No valdría la pena hacerle algo similar al Chapo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hacerle algo similar a qué? En primer lugar, los mafiosos en Estados Unidos tienen parte de Las Vegas, pero no la totalidad. Hay muchos industriales que han metido ahí su lana. La Warner Brothers, por ejemplo, o tres o cuatro. El de la cachucha, ¿cómo se llama este? Trump tiene varios casinos, cadenas hoteleras tienen. Y hubo, sobre todo, alguna influencia cuando fue fundada, que fue fundada por Vox y, ¿cómo se llama? Sigel. Sigel. Bueno, pues por eso se fundó. Pero nada más. La autoridad se puso tan dura, sobre todo en tiempos de Kennedy, para atrás. Se pusieron tan duros, que dijeron, bueno, vamos a invertir nuestra fortuna en una situación legal, al fin y al cabo, hay modo de hacer muchas triquiñuelas. Y hay una comisión que da las licencias para centros de juego, que es la que decide quién entra y quién sale. Y a Frank Sinatra le retiraron varias veces la licencia de juego y lo ponían a sufrir. Entonces tenía que demostrar que todo estaba en orden. Era accionista, ¿no?, de un hotel, sin otra. Entonces cada vez que tenía problemas fuertes por ahí, con el grupo de la mafia, con el grupo político, invariablemente recaían en sus intereses económicos, en su hotel, en el casino que estaba en el hotel. El Sanders. El Sanders. Por eso todos los grandes estuvieron en ese hotel y hacían temporadas y, te voy a hacer cinco temporadas, en verano. Entonces cinco años continuamente se presentaban. Estaba con la estrella, pero a veces llegaba ahí. Y hay grabaciones de que se empezaba a meter en el show. En el show. Tenía su mesa en el lugar donde se presentaban los cantantes y empezaba a dialogar y se metía y cantaba y palomero.